Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 León? 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 Ratón. 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 Hormiga. Hormiga. Oso. Oso. Gato. Gato. Perro. Perro. Vaca. Vaca. Zorro. Zorro. Rana. Rana. Caballo. 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 León? León? Ratón. Ratón. Cerdo. 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 Perro. 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 Conejo. 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 Tigre. Cerdo. 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 Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Libro 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 Reloj 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 Escritorio Escritorio Puerta Cerdo Perrito Conejo Tigre Cebra Cebra Salón de clases Salón de clases Libro Libro Reloj Reloj Escritorio Escritorio Puerta 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 Piso 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano Mano Dedo 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 Piso 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 Flor 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 Amigo 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 Lección 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 Tiza 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 Estudiante 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 Silla 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 Cuerpo 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 Mano 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 Dedo 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 Brazo 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 Pierna 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 Pie 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 Cara Cara Ojo 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 Nariz 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 Oreja 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 Boca 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 Cuello 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 Comida 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 Pie. Cara. Cara. Ojo. Ojo. Nariz. Nariz. Oreja. Oreja. Boca. Boca. Cuello. Cuello. Comida. Comida. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Carne de vaca. Jumpan. 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 Caramelo. 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 Pollo. 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 Huevo. 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 Pez. 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 Mermelada. 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 Patata. Patata. patata patata arroz 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 azúcar 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 carne de vaca carne de vaca un pan un pan caramelo caramelo pollo pollo huevo huevo pez pez mermelada mermelada patata 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 arroz arroz azúcar 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 agua 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 leche 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 abierto 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 Cerrar. 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 Ven. 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 Ir. 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 Mira. 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 Ver. 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 Escucha. 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 Decir Agua Leche Abierto Cerrar Ven Ir Ir Mira Mira Ver Ver Escucha Escucha Decir Decir Contar 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 Sentar 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 Estar Estar Empezar 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 Comienzo 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 Llamada 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 Hacer 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 Ayuda 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 Saber 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 Hervir 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 Contar Sentar 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 Estar 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 Empezar Empezar Comienzo 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 Llamada 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 Ayuda 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 Saber 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 Hervir 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 Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Correr 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 Saltar 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 Danza 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 Jugar 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 Hornear Hornear Freír Freír Querer Querer Tener 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 Comprar Comprar Caminar 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 Correr 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 Saltar Saltar Danza 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 Jugar 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 Captura 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 Canta Canta. 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 Nevar. 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 Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. 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 Captura. Captura. Canta. Canta. Nadar. 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 Cortar. Cortar. Dibujar. Dibujar. Toque. Toque. Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. Gracias. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata. 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 Vivir. 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 Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Lavar Lavar Vestir Vestir Volar Volar Espere Espere Detener Detener Morir Morir Corbata Corbata Vivir 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 Después Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Abajo 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 Temprano 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 Ahora 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 Afuera 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 Muy 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 Cuando 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 ¿Dónde? 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 A A A En 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 Por Por Abajo Abajo Temprano Temprano Ahora Ahora Afuera Afuera Muy 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 En 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 Feliz 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 Alegre 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 Agradable 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 Frío 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 Guay 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 Caliente 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 Calentar 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 dulce 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 grande 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 pequeña 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 feliz feliz alegre alegre agradable agradable frío frío guay caliente 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 calentar calentar dulce 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 LIMPIAR SUCIO SUCIO SECO MOJADO MOJADO RAPIDO RAPIDO LENTO LENTO BUENO 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 MALO 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 DIFÍCIL DIFÍCIL FÁCIL 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 SECO SECO MOJADO 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 RÁPIDO 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 LENTO 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 BUENO 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 MALO 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 DIFÍCIL 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 FÁCIL 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 ALTO 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 BAJO 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 LARGO 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 CORTO 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 ANTIGUO Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Alto Alto Bajo Bajo Largo 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 Corto Corto Antiguo Antiguo Joven 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 Pobre 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 Rico 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 Verde 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 Rojo 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 Amarillo 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 azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra 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 pato 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 serpiente 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 pecho 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 hombro 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 amarillo amarillo negro 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 azul 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 delfín 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 elefante 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 cabra cabra palma calma cabra salida Hombro. Pulgar. 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 Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dientes. 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 Estómago. 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 Rodilla. 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 Atrás. 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 Codo. 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 Trabajo. 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 Enfermera. 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 Dentista. 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 Pulgar. 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 Dedo del pie. Dedo del pie. Diente. Diente. Estómago. Estómago. Trabajo. Rodilla. 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 Atrás. 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 Codo. Codo. Trabajo. 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 Enfermera. Trabajo. Enfermera. Trabajo. Trabajo. Profesor. 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 Bombero. 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 Familia. 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 Padre. 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 Madre. 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 Abuelo. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Hijo, tía, 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 profesor, profesor. Bombero, bombero. Familia, familia. Padre, padre. Madre. Madre. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuela. Abuelo. 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 tío 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 sobrino 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 sobrina 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 bolso 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 lápiz 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 regla 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 borrador 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 cuaderno 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 tijeras 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 pegamento 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 tío tío sobrino e India espran tijeras u o bolso Bolso Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno Cuaderno Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 cerdo 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 pimienta 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 vegetal 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 sándwich 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 penedor 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 cuchillo 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 desayuno Desayuno Almuerzo Almuerzo Cena Cena Cocina Cocina Cerdo Cerdo Pimienta Pimienta Vegetal Vegetal Sandwich Sandwich Tenedor Tenedor Cuchillo Plato 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 Ropa 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 Gorra Gorra Sombrero 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 Botas 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 Chaqueta Chaqueta Pantalones 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 Falda 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 Camisa 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 Bicicleta 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 Plato Plato Ropa Ropa Gorra Gorra Sombrero Sombrero Botas Botas Chaqueta Chaqueta Pantalones Pantalones Falda Falda Camisa 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 Bicicleta 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 Fútbol Fútbol Béisbol Baseball 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 Voleibol Voleibol Badminton 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 Tenis 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 Estudiar 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 Llegar 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 Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Fútbol Fútbol Béisbol 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 Voleibol 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 Badminton Badminton Recuerde Tenis 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 Estudiar 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 Llegar 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 Terminar Terminar Punto Punto Enseñar Enseñar Aprender 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 Pedir 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 Responder 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 Leer 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 Hablar 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 Escribir 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 Pensar 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 Entender 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 Alabanza 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 Descanso 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 Aprender 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 leer hablar hablar escribir escribir pensar pensar entender entender alabanza alabanza descanso descanso tratar 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 utilizar 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 anillo 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 cocinar 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 picar 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 llenar 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 Llenar. Beber. 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 Comer. 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 Necesitar. 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 Paga. 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 Tratar. Tratar. Utilizar. Utilizar. Anillo. Anillo. Cocinar. Cocinar. Picar. Picar. Llenar. 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 Paga. Cambio. 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 Dar. 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 Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Pintar Invitación 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 Encontrar 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 Jalar 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 Cambio Cambio Dar Dar Obtener Obtener Pedir prestado Pedir prestado Vender Vender Disfrutar 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 Pintar 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 Encontrar Encontrar Jalar 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 Tomar 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 Cambiar 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 Giro Seguir Seguir Gritar 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 Sensación 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 Excusa 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 Esperanza 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 Preocupación 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 Empujar Empujar Tomar 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 Cambiar Cambiar Giro Giro Seguir 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 Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor 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 Odio 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 Sonreír 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 Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Amor Amor Odio Odio Sonreír Sonreír Risa Risa Dormir Dormir Sueño Sueño Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir 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 Visitar 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 Matar 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 Mantener 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 Perder 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 Recoger Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto. 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 Llevar. 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 Correo. 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 Matar. Matar. Mantener. Mantener. Perder. Perder. Recoger. Recoger. Poner. Poner. Pasar. Pasar. Espectáculo. Espectáculo. Conjunto. Conjunto. Llevar. 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 Correo. Correo. Enviar. 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 Movimiento. Movimiento. Movimiento Movimiento Permanecer 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 Sostener 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 Otoño 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 Soplo 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 Crecer Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Enviar 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 Movimiento Movimiento Departamento Permanecer Permanecer Soplo Soplo Púrpura Soplo Púrpura Soplo. Crecer. Crecer. Marrón. Marrón. Gris. Gris. Púrpura. Púrpura. Enojado. 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 Triste. 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 Lo siento. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Agrio. 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 Salado. 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 Amargo. 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 Solo. 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 Enojado. 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 Triste. Triste. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. Ventoso. Nublado. Nublado. Agrio. Agrio. Salado. Salado. Amargo. Amargo. Solo. Solo. Hermoso. 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 Bonita. 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 Bonita Feo 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 Hambriento 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 Completo 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 Costoso 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 Barato 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 Ausente 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 Presente 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 Hermoso 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 Bonita Bonita falla Feo 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 Costoso. Barato. Barato. Ausente. Ausente. Presente. Presente. Genial. Genial. Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Enfermos. 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 Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Debiles 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 Correcto Correcto Redondo 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 Enfermo 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 Enfermos Enfermo Solo 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 Seguro 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 Sediento 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 Grueso 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 Delgado Delgado Débiles Debiles Debiles Fuerte 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 Ambos. A través de. Alrededor. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. DETRÁS TAL VEZ TAL VEZ TAL VEZ TAL VEZ NUNCA 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 JUNTOS JUNTOS FUERTE FUERTE AMBOS AMBOS A TRAVÉS DE A TRAVÉS DE ALREDEDOR ALREDEDOR HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS DETRÁS DETRÁS TAL VEZ TAL VEZ NUNCA NUNCA BASTANTE 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 JUNTOS JUNTOS DETRÁS 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 DETRÁS